Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el periflo del rey maldito, casi digo 11, a lo mejor se viene a algo, pues nada, vamos a continuar nuestra aventura, en el último capítulo conseguimos corazones de argón, aman, salva, muy poderosos, etc, 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 vale, lo que vamos a hacer hoy, vale, es rompernos con un capítulo especial, vamos a conseguir un montón de objetos, un montón de cosas, vamos a hacer un montón de alquimitaciones, y vamos a conseguir eso, una locura de cositas, vale, vamos a ir primero por aquí, y vamos a ver que Charmless está hablando con un señor Calvo, vale, y lo primero que vamos a hacer va a ser una buena foto Charmless, vale, por si acaso, con el temor que ha estado 130, inmortalizado, vale, foto protegida, nada más, y vamos a hacer una cosa, este elemento, este tipo, Calvo, vende algunos objetos que están bastante, bastante bien, vale, y lo que vamos a hacer antes que nada, voy a deciros 4 o 5 cosas que vamos a vender, vale, que no tienen nada del otro mundo, y se pueden vender fácilmente, vale, escudos ligeros, como ya tenemos escudos muchísimos mejores con Jessica y Angelo, vamos a venderlos, vale, y vamos a conseguir unos escudos muy buenos para Sword y Yangus, vale, muy muy buenos hoy, así que, vendedlo, vale, escudo Gatuno no, Cidio, armadura de hierro, vamos a venderla, escudo de bronce, todas estas cositas, túnica de evasión, vamos a venderlas, porque ya tenemos una túnica muchísimo mejor también, más que nada estoy haciendo esto, vale, para coger algunas cosas muy buenas, a boomerang cortante tenemos que darnoslo, vale, muy importante, sale con el legante como, uh, aumenta la defensa de quien lo viste, en serio, tampoco lo aumenta mucho, como podéis ver, vale, con el conejo medias no lo vamos a vender, por si acaso, brazalete poderoso no lo vendáis, por favor, uh, brazalete de oro sí que lo vamos a vender, zarciriemos por aquí, uh, anillo de fuerza no lo vendáis, por favor, vale, yelmo fuera, casco de piedras fuera, gorro de pieles a tomar por el culo, vamos a quedarnos una diadema por si acaso, vale, y un pañuelo por si acaso, aunque se puede comprar, vale, gorro de pieles fuera aquí, escudos fuera, escudos de escamas, todo esto, vale, y abrigo mágico me lo voy a quedar, armadura de bronce fuera, capa fuera, tendréis un montón, pero un montón de caca, vale, vendedla todas si podéis, túnicas fuera, vale, excepto las cosas que son, falta de bandido voy a vender tres y voy a quedarme una por si acaso, esta voy a quedarme también una por si acaso, wow, ropa de Jessica quedarosla, ahora que lo estrecho vamos a poder venderlo, porque es una mierda, espada templaria nos la, nos la quedamos porque es única, todos los objetos únicos, la verdad es que me gusta muchísimo quedárnoslo, el bastón rúnico lo cogí del casino de Villa Hurto, vale, aumenta la defensa, pero como ya tenemos mucho, muchos que aumentan defensa, vamos a venderlo, bastón de mago fuera, látigo de cuero, vamos a vender uno, vale, y vamos a quedarnos con el otro, guadaña grícola fuera, almadena fuera, mazo gigante, los dos, yo creo que ya, pues sí, la verdad es que quiero vender todo esto, tienes que decírmelo de verdad, que quiero vender todo lo que te he vendido, cabrón, ¡ay, Dios! Vale, y vamos a ganar un total de... 18.000 monedos, vale, perfecto, vamos a vendérselo y vamos a comprar un objeto, ya tenemos 34.000 pavos, más que suficiente, vamos a comprar un anillo de oración, vale, ponen 9.000 pavos, y es una locura, o sea, está subidísimo de precio, no vale en sí eso ni de coña, pero es necesario para hacer ahora una cosa, muy importante para conseguir unos escudos maravillosos para tanto suerte como para Yangoos, escudos alucinantes, vale, y ahora lo que vamos a hacer es seguir comprando una barbaridad de cosas, y vamos a seguir comprando y a conseguir cosas inmensas, este capítulo va a molar un montón, para los frikis de yo que son de, como yo, que son de mejora, 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 primera tienda, esta tienda está muy bien porque es una tienda de accesorios, se pueden comprar colas de conejo que están bien, brozaletes de oro que meh, anillo de oro, que no está nada mal, deberíamos comprarlos a uno o dos, pero como sabemos que ya se pueden comprar desde aquí todo el tiempo, ya sabemos que está aquí, vale, tatuajes de tipo duro, vale, vamos a comprarnos uno por si acaso, vale, y los metemos en la bolsa, vamos a comprarnos dos, pero vamos por ahora a comprar uno solamente, vale, gafas de ruido es goth, ya tenemos uno, pero vamos a comprarnos uno más porque ahora con las gafas de ruido que tenemos vamos a tener que hacer una cosita, vale, y gemas de protección ya tenemos una, que es perfecto, con la gema de protección también vamos a tener que necesitar ahora, vale, hacerlas, muy bien, vamos a pasar por la tienda de armas, que habrán armas increíbles, muy buena contante y la tengo en cadena, ya tenemos, daño a zombies es espectacular, si tenéis arma a espada vamos a comprarnos una y os voy a enseñar a hacer una cosita muy buena, maza de guerra, esta es la maza que aumenta el daño desde hace un montón de tiempo que tenemos la arma adena, pero se puede incluso mejorar una vez más y el falco puñal está muy bien, es una daga que puede atacar dos veces, no está nada mal, es muy 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 buena, vale, vale, esta no vende nada y las armaduras están aquí, creo que vamos a tener que vender piezas de cobre o algo así, vamos a tener que vender alguna piecita de cobre por aquí, a ver si hay, lingote de oro no lo vendáis, vamos a perder tampoco por si acaso, si vamos a vender todas las piezas de cobre, como veis tenemos 19, todas las de plata, esto es dinero seguro y no se puede utilizar en ningún otro sitio, vale, vale, y son como 10.000 pavos más por la cara, vale, y ahora sí vamos a volver a comprar algunas cositas, vale, armadura pesada sí o sí vamos a comprarla, pero no la vamos a equipar con yangus, vale, por ahora, y me compraría dos, porque se pueden hacer cosas increíbles con la armadura pesada, vale, corpiño de seda la verdad es que no me gusta porque solamente es 6 de defensa alrededor del conejita que tiene Jessica, vamos a dejarlo por ahora, armadura mágica es goth, es goth, vamos a comprarla, una, y Angelo tiene una mejor armadura, vale, pero sword seguramente le mejoremos esta, vale, y escudo mágico es simplemente impresionante, vale, vamos a comprar, tenemos que comprar dos, vale, la verdad es que es una barbaridad lo de pasa que tienes que gastarte aquí, pero es que vale la pena que te cagas, va a ser la hostia, muy bien, alguna cosita más que pueda vender, mira, otra hacha de hierro, fue reforzado, me lo voy a quedar por si acaso, dos lanzas sagradas, la verdad es que he acumulado caca de amansalva, se va a temblar y ahí ya está, vale, esto que, y ya está, creo que no tengo nada más, realmente, para vender, abrigo mágico me lo tengo que quedar, vale, vamos a vender esto, y creo que no tengo suficiente incluso, increíble lo que nos hemos gastado, increíble, vale, sombrero mágico, vamos a llevar uno, vale, y máscara de hierro, no vamos a llevar ninguno más, vale, pues creo que es perfecto, o sea, nos hemos quedado sin un duro, pero creo que es prácticamente increíble, porque es perfecto lo que hemos comprado, y vamos a ir poco a poco, vale, pero una cosa muy importante, ahora se pueden hacer varios objetos, muy 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 importantes, vale, muy 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 importantes, y uno que se ha puesto directamente nuevo en 3ds, vale, que es una armadura muy 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 tocha para yangos, para mí hay una más tocha aquí, que se puede hacer después de ciertas cosas que podemos obtener, pero voy a utilizar ese objeto para crear una lanza muy 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 poderosa que nunca ha tenido y me da muchas ganas, muchas ganas de tener, vale, pero con un objeto ahora que conseguimos en argonia, vale, vamos a conseguir hacer tres objetos que son increíbles, uno para angelo, otro para yangos y otro para suor, para mí mi preferido es suor, pero como hay una nueva armadura que además cambia la skin de yangos y mola un montón, le vamos a hacer esa armadura en esta ran, en la ran de 3ds, vale, pues chicos, vamos a pote de alquimia y vamos a rompernos, como debemos rompernos, vale, a bolsa, sombrero mágico y vamos con sombrero mágico y gafas de erudito, este es el primer objeto, es un objeto muy 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 bueno, vale, que es una gorra, si mal recuerdo, una gorra de erudito, aquí está, un birrete de sabio, perfecto, bof, birrete de sabio es muy bueno porque aumenta mucho las defensas y también la magia, de acuerdo, el ataque mágico, muy bien, pues vamos a otra cosa, vamos por aquí, se puede hacer otra cosa con birrete de sabio, por ahora no podemos hacerla, vale, pero se puede hacer dentro de relativamente poco, vamos a ver si, vale, ahora hay otras cosas que se pueden hacer, mira, otra que está muy guapa es armadura mágica, vale, y, ah, pues no tengo ese objeto, aunque armadura mágica para mí es mejor, se puede hacer armadura mágica y se puede meter un boomerang afilado, lo que pasa, haces una armadura, que es una armadura de púas, que si te atacan a ti reciben un poco de daño a los enemigos, pero esta armadura mágica es buenísima, ¿por qué? porque defiende una barbaridad de ataques mágicos, y la de, y el cambio de defensas es mínimo entre la armadura mágica y la armadura de púas, así que no lo recomiendo, vale, vamos con armadura pesada, se viene, pero que flipas, vale, muy bien, pues ahora no podemos hacer aún esto porque necesitamos, oh, ya sé lo que necesitamos, perfecto, vale, pues vamos a bolsa, vamos a poner un puñal de cobre, de bronce, vale, y unos clavos de hierro, vale, con esto ya sabemos que hacemos otra llave de ladrón, y vosotros diréis, ¿por qué vamos a hacer otra llave de ladrón? vaya tontería, pues porque necesitamos, de acuerdo, esta llave de ladrón y ponerla en otro objeto, vale, que, ah, vale, voy a comprarlo porque tengo que comprarlo, vale, y vamos a comprar otra hacha de combate, vale, ah, ah, sí, vamos a comprar una hacha de combate, bolsa, y vamos a crear otro objeto que ya teníamos, vale, pero que tenemos que crear otra vez, boteroquimia, y esta, esta armadura ya es buena de por sí, pero es que se puede mejorar, es que es increíble, se puede mejorar y es una, puede ser perfectamente una armadura endgame, vale, aquí está, y podemos crear una hacha de bandido, que es una hacha muy, muy, muy buena, muy, muy, muy buena, vale, de todas maneras, es cierto que se pueden hacer dos cosas, después de, uff, vale, pues un momento, porque se pueden hacer dos cosas diferentes, pero tengo que verlo bastante, bastante bien, vale, vale, pues sí, ya lo he visto, perfecto, bueno, pues tenemos que mezclar armadura pesada, hacha de bandido, vale, y una falda de bandido, así de fácil, la falda de bandido se puede conseguir en un montón de sitios, desde, de Villa a Villa Tránsito, por ejemplo, y también, si mal no recuerdo, ah, creo que solo de Villa Tránsito, se pueden comprar en la tienda de armaduras, vale, vamos a mezclarla, y esto ya directamente, saldrá una armadura espectacular, pero, esta armadura increíble, de bandido, se puede mejorar, se puede mejorar, vale, pero aún así, esta gota ya es una completa exageración, pero increíble, vale, de todas maneras, vale, vamos a continuar, y ahora que estamos aquí, vamos a ir directamente a por, a, a ver, como está, a, a, Fatuo, vale, y vamos a ver si podemos continuar la historia principal, porque, necesitamos la recompensa, para continuar con esta serie de, de, alquimizaciones de objetos, también, vale, así que, vamos a continuar, me cago en mi puta madre, Dios mío, es más grande que tu cabeza, bueno, eso es imposible, no, no es una imitación, no, 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 ese señor que vende metanfetamina, seguro que tiene toda la razón del mundo, bueno, eso es bueno, este es nuestro motto, nos cumpliste otra vez, si si o que? madre mia, vaya brincao tío, parmática... Si te lo ha cambiado por algún momento, si te gustaría ver la actuación en la cara de los miembros de los sujetos. ¿Qué has hecho? Para intentar parecer incluso más épico. ¡Guau! Vaya crack. En fin. A continuar. ¡Vaya tío de mierda! Se las busca y las va a encontrar. Vamos, o sea... No tiene sentido. Vamos a llamar directamente a ver si están haciendo la ceremonia. Que creo que sí. Ay, vaya tío más estúpido. Si yo tenía un corazón argón que parecía... Vamos. La cabeza de un niño recién nacido, tío. ¿Para qué coño quiero hacer el ridículo de esta manera? Y el corazón también. ¡No he visto un corazón argón tan grande antes! Debería ser el más grande en la historia de la Iniciativa. Debería haber matado a un árbol de argón para obtener un corazón de ese tamaño. Bueno. ¡Princo Charmold! ¡Presente el corazón argón! ¡Symbolo de tu bravidad y orgullo! ¡Ahora, espera! ¡Princo Charmold! ¡Princo Charmold! ¿Princoces antes de la hermana de Dios... ...que obtengas este corazón argón... ...de un lizarro argón... ...que matado por tu propia mano? ¡Uh... ¡Princo Charmold! ¡Por ejemplo, si estés asistido por otros en la batalla... ...puedo recordar tu asunto al throne... ...pero si lo obtengas por cualquier otro tipo de asunto... ...puedo no reconocer tu derecho al throne. ¡Princo Charmold! ¡Por supuesto! ¡Ahora, me trajo a los lizarro con mis propias manos y... ...y... ...¡Muy bien! ¡Princo Charmold! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Princo Charmold! ¡Otra oportunidad! ¡Y encima tío! Y encima tío... No se cae la cara de vergüenza tío, en fin... ...los reyes! ¡Y los príncipes y la marquilla! ¡Ah! ¡Sí príncipe Claudio! ¡Mal hijo! ¡Ah! ¡Vio a mi pobreza tomar un esor de argón... ...como primero de los mercantes... Yo vi todo desde aquí. Entiendo. Así que este es el argan heart que obtuvo con tu ayuda. ¿Por qué no él simplemente me enseñó? No me preocuparía con la tamaño. Yo creo que esto significa que Charmels es mucho demasiado inciente para tomar el trono. O una esposa. Sin embargo, eso es una cuestión entre Charmels y yo. Tú hiciste un buen trabajo en tomarse en la royaña. La mirada de la royaña está en la royaña, en el cuarto piso. Estás libre de tomarlo cuando quieras. Y yo voy a tomar este argan heart. Puede ser útil cuando necesito recordar a Charmels. ¿Aquí? Sí. ¿Es el círculo este? Dime que sí. ¡No! ¡Odio este puto lugar, tío! Es todo lo mismo. Es por la otra sala, es por la sala oeste. ¡Es todo lo mismo, bro! ¿Te pueden reducir el castillo a unos míseros tres pasillos, tío? Como si fuera un ático. En fin. Vale, pues la historia es que dentro de esa cámara de los secretos vamos a poder conseguir más que el espejo. Vale, estaba, estaba, estaba. Tercera planta, ha dicho. Y aquí está. Ahora sí, vamos a entrar. Y ahora aquí vamos a encontrar un montón de objetos por los alrededores. Y en el centro, por supuesto, por supuesto. Cola de diablo, espectacular objeto. Ahora os diré para qué se puede detectar. Miri medalla. Ya tenemos otra más. Y está otro sombrero mágico que va a ser bastante útil. Y un viento de combate, que es una lanza. Que podemos ver aquí, está bastante guapa. Pero es horrible, ¿no? Horrible. Dice que viento inmenso que parece haber sido arrebatado de la mesa de un gigante. Se puede hacer algo bastante tocho con esta lanza y creo que lo voy a hacer. Porque vamos a tener una armadura con Yangus espectacular. Incluso ahora, como os he dicho, la cota de bandido tiene 80 de defensa. Podéis ver aquí que es una completa temeridad lo que sube. O sea, 40 y pico puntos de defensa ya es increíble. Pero es que se puede mejorar más. Y además, se puede cambiar la skin de Yangus. Es que es la hostia. Vale, espejo mágico. Vamos a tomarlo. Y ahora sí, tenemos el espejo mágico. Y lo guarda en la bolsa. Eh, has traído el hierro mágico, si no me equivoco. ¿Puedo mirar una vez? Eres muy guapo. Lo veo, lo veo. Déjame pensar. El espejo en el mismo no parece ser dañito, en lo cual deberías ser capaz de rechargar el espejo, así como decirlo, por exponiéndolo al tipo de magia que restauraría su poder antiguo. El hombre que me enseñó era un wizard y un experto en trastornos magicos. Estoy seguro de que él sabía cómo reenergizar el espejo. Desafortunadamente, él se retiró. Ahora ha pasado sus días en seclusión en su casa, en su casa profunda. Tenemos todos los objetos necesarios vistos y por haber. Nos queda otro que tenemos que comprar de bacará y ese será el último. Vamos ya a acabarlo, aquí el capítulo, porque el siguiente capítulo va a ser bastante tocho. Llevamos 20 minutitos, no va a ser tan largo este capítulo. Así que vamos, dele regreso. Y ahora sí. Ya directamente, es que directamente vamos a ponernos ya, por ejemplo, el birrete de sabio, que es God para Jessica. Es un montón de ataque y además le aumenta un montón la magia. Ya tendrá gafas de erudito y también el birrete de sabio que aumentará muchísimo su ataque mágico, ¿vale? Y luego, a espejo mágico se lo vamos a poner ya directamente, Sword, ¿vale? Y que lo tenga Sword, ¿vale? Simplemente eso. Luego la armadura mágica, que es muy buena, porque tiene un montón de defensa mágica, se la vamos a poner ya directamente, en vez de la coda de plata. Y la coda de bandido aún no la vamos a equipar. Escudo mágico, aún tampoco vamos a hacer nada con él, ¿vale? Sí, que vamos a dejarlo todo completamente fino filipino. Vale, nos queda comprar otro escudo mágico, ¿vale? Y un orquilla de coral, ¿vale? Como no tengo ya muchos objetos para vender, voy a hacer un teleregreso rápido, ¿vale? Voy a ir a Neos y voy a luchar un poco con a los... Muy bien, perfecto. Pues ya lo tenemos prácticamente todo, ¿vale? Vamos a ver los objetos de la bolsa y hemos cogido, de acuerdo, todos los objetos relacionados, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Tenemos el viento del combate, daña zombies, que es muy útil, ¿vale? Ah, arena, abrigo, vale, lo tenemos todo. Vale, sombreo mágico también, anillo de fuerza es muy importante. Tenemos cinturón de titán que lo vamos a necesitar también, ¿vale? Orquilla de coral, ¿vale? Ya lo hemos tenido. Y finalmente hemos cogido un segundo escudo, con cantidad 2 de escudo mágico, ¿vale? Y brazalete poderoso, que también es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Pues, lo que vamos a hacer también, ¿de acuerdo? Es, no sé si lo tenemos por aquí. Me lo he comprado y no me lo he puesto, ¿verdad? Bien, 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 porque tenemos que hacer eso. Es el, el, el... A ver, la maza de guerra no nos la hemos puesto porque podemos mejorarla, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a mis... Bueno, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos a hacerlo todo de una, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, pues con el cascabel de baumeren, estamos en villatransito. Si mal no lo, no lo podéis ver, ¿vale? Estamos aquí en villatransito, en el primer, en la primera city. Y vamos a, no sé si os acordáis, a continuar después de una, una misión. Vaya trozo de cacho de bicho. Eso es un bicho raro que teníamos que hacerle una foto. Vale, vamos, no sé si os acordáis de una misión secundaria de ir a coger unos cuantos... Un objeto que había cerca de la zona de los quesos, de un tío que vendía quesos, ¿vale? Pues teníamos que coger una bolsa con algunas herramientas, si mal no recuerdo. Ahora, si volvemos, nos recordará otra vez. Esto se puede hacer si, incluso si no habéis hecho una misión, ¿vale? O sea, es una tontería. Podemos volver, ¿vale? Podemos ir aquí. No nos toque ningún bicho, por favor. Y podemos ahora conseguir otros objetos muchísimo más tochos. Y ahora nos va a dar unos, unos quesos, que se llaman quesos curados, con los cuales podremos hacer una locura de frascos, ¿vale? De frascos de escudos. Hemos visto un frasco de agua, de agua mágica por la cara. Vale, arriba, vamos por la derecha. La verdad es que con el baumeren, ¿qué más da? Es un paseo todo. Vamos a esta casa, ¿vale? Bajamos. La puta. Han traído el baumeren a tope. Hola. Y es este, ¿vale? Saludos. Nos ha visto que los viajeros se toman la madresa de subir hasta aquí arriba. Había estado antes por aquí, pero resulta que me tratan familiares. Para decirle que sí. En fin, supongo que no importa demasiado. Hago de volver un viaje de casa de la familia. Han pasado años desde mi última visita. Mi anciana madre me dio tantas cosas que casi me dejo a las padres transportarles hasta mi casa. Como veas, pues tu madre tiene que tener un billón trescientos mil años. Ahora tengo tantas cosas que no sé qué hacer con ellas. Y dice que es nuestro día de hoy. Dice cuatro trozos de queso suave, dos trozos de queso curado y dos trozos de queso angelical. Son objetos bastante, bastante buenos, ¿vale? Donde soy la gente es insaciable con el queso. Todo se reduce a queso, queso y más queso. Vale, lácteos. Vale. Sin duda el lugar perfecto para ver con un ratón mascota. Los ratones adonan el queso. Debíais probar a darle un poco de tu amiguito la próxima vez que entre en combate. No. No es solo un pequeño ratón. Es algo especial. Vale. Vamos a ver. Otros objetos que nos han dado, todos estos objetos, ¿vale? Queso curado, favorito de Munchi. Dice que el uso se sienta mejor. Dice que el uso se sienta mejor. Después el suave, propiedades curativas. Y el angelical, bendecido por un ángel. Son todos que curan, ¿vale? Unos más que otros y uno a uno o a más personas, ¿vale? Pero queso curado es lo que vamos a necesitar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer antes? Vamos a ir al pot de la alquimia. Y vamos a hacer unas cuantas cosas, ¿vale? En la bolsa. Antes de nada. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? ¿Puedo hacer algo con el rosario de oro? Un momento. Tatuaje tipo duro y rosario de oro. Y agua bendita. Vale. Vamos a hacer primero este, ¿vale? Tatuaje tipo duro. Rosario de oro. Y agua bendita. Vamos a ello. Vamos a decir que sí. Y vamos a crear un talismán. Si mal no recuerdo. Eso. Talismán sagrado. Este talismán es muy bueno para un jefe. Dentro de mucho tiempo, ¿vale? Porque protege. Da un poco de defensa. Y protege, ¿de acuerdo? De elementos de muerte súbita. Como muerte. Algunos ataques que matan de un golpe. Todo eso, ¿vale? Pero si lo unimos juntamente con... Espada templaria. No me toco los huevos. Bueno, no lo sabía. Con la daña zombies. ¿Vale? Vamos a hacer una arma poderosísima contra los zombies. ¿Vale? Que es esta. La mata zombies. Una grandísima espada buena a mano. ¿Vale? Muy, muy, muy buena. Creo que ya no se puede mejorar. De todas maneras. No. Nada. Ya hemos hecho eso. Vale. Otra cosa que quería deciros. Es gema de protección. Anillo de oración. ¿Y ya está? No, no, no. Me equivoco. Me equivoco. Disculpe. Disculpe. Vale. Otra cosa que quería hacer es... Es... Escudo. Escudo mágico. Vale. No sé si os acordáis de... Del accesorio que hemos comprado. También que es un anillo. Un anillo que debe estar al final. ¿Dónde está? Anillo de oración. Coño, no lo veía. Coño, si ya lo había utilizado. Creía que se decía de otra manera. Vale. Vamos atrás. Y veis que se puede utilizar con un montón de simientes. Pues si utilizáis X simientes se puede hacer al... Pues... Algunos... Algunos anillos. Por ejemplo, de protección. Una gema de protección se utiliza de una de defensa. Una gema de fuerza con fuerza. Y una de vida. Si utilizáis un simiente de vida. Vale. El de vida está bastante bien. Y seguramente hagamos algo con el de vida. Pero un poco después. Vamos con el simiente de fuerza. Que justamente tenemos uno. Vamos a crear otro. Y haremos un anillo de fuerza. Vale. Es muy, muy importante. Porque ahora vamos a crear uno... Un par de... De objetos muy, muy, muy buenos. Con queso curado. Vale. Anillo de fuerza. Y... El escudo mágico. Y tenemos dos, como podéis ver. Tenemos dos. Por lo tanto, podemos crear dos. Vamos a crear los dos. Porque los dos son necesarios. Vamos a utilizarlos. Estos dos objetos. Y vamos a crear nada más y nada menos. Que dos escudos de poder. Dos escudos espectaculares. Para este... Este momento del juego. Creo que ha habido un bug ahí raro. Un glitch del sistema. Una cosa muy rara. No sé si os habéis podido ver. Se pueden volver a utilizar. Bastante extraño. Vale. Pues otra cosa hecha. Y ahora lo que vamos a hacer. Vale. Va a ser crear una armadura aún más tocha para Yangus. Vale. Lo que vamos a ir es aquí. Esa va templaria. Vale. Ciprés. Vale. Necesitamos ir a armaduras. Y debe de estar en horquilla y coral. Vale. A cota y bandido. Que es la cota nueva que hemos utilizado. Y que hemos creado hoy. Y vestimenta normal. Perfecto. Vestimenta normal se puede comprar en Villotransito. Justamente. Horquilla de coral en Bacará. Y la cota de bandido la acabamos de hacer. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Y... Pum. Un chaleco de la callo. Este chaleco es nuevo. En este DLC. Vale. Es un objeto muy poco común. También. Y que si lo llevamos juntamente con el... El casco de la callo. Vamos a cambiar la skin de Yangus. Muy bien. A ver. Es cama de dragón. Salve que tengo una. Vale. Pues. Os voy a decir una cosa. Ahora mismo con cola de diablo. Se puede hacer tres cosas que son bestiales. Una armadura muy buena. Que es la... El manto de oscuridad. De acuerdo. Que aumenta un montón la defensa. Más o menos como la chaqueta de la callo. Creo que un poco más incluso. Pero también aumenta el dodge. El dodge. Es decir. La posibilidad de esquivar. Vale. Por eso es tan tan buena. Pero como tenemos la chaqueta de la callo. Realmente. No me importa utilizar. Esta cola de diablo con otra cosa. Que también es muy buena. Que es una lanza. Una de las mejores lanzas del juego. Y también se puede utilizar con otro objeto. Que es un estoque de plata. Vale. Un estoque de plata que es muy bueno. Pero de todas maneras. Vamos a crear la lanza. Vale. El estoque de plata. Podemos hacer un estoque luciferino. Que es un estoque que aumenta también. La velocidad. En 20 puntos. Lo que tendríais que hacer es. De acuerdo. Compraros un estoque de plata. De acuerdo. De Argonia por ejemplo. Lo podéis comprar. O de la catedral de Sabella. Lo juntáis con cola de diablo. Más. A la de murciélago. Vale. Y. Haréis un estoque a luciferino. Vale. Y luego. Si utilizáis. Ese estoque luciferino. Con. Esto que tiene sword. Esto que tiene sword. Que pone pañuelo de mercurio. Si lo utilizáis con esto. Haréis el estoque de mercurio. Que os aumentará también la agilidad. Y os dará creo que casi 80 de ataque. Es un muy buen. Una muy buena arma. Pero lo que vamos a hacer. Es a la de murciélago. Vale. ¿Qué pasa? Ah. Que solo esto. Y viento combate. Nada más. Ah. Que es otro objeto que no tengo. Tengo que ver. Cómo se hace esto. Un momentito. Vale. Pues. La verdad es que. Este objeto se hace de otra manera. Tenemos que ir a Bacara. De acuerdo. A la tienda de armas. Y tenemos que comprar una púa venenosa. Vale. Vamos a la bolsa. Y ahora sí. Podemos hacer ese objeto. Que es la lanza que queríamos. Vale. Que es una lanza espectacular. Vale. Voy a hacer la lanza esta vez. Aunque. Me duele un poco. Porque. Voy a perder. Creo que es la armadura más tocha. Que se puede poner a Yangus. De todo el juego. Pero. Como. Quiero ver. En el nuevo look de Yangus. Vamos a hacerlo de esta manera. Vale. Cola. Púa venenosa. Y por último. Piedra de combate. Sigue fácil. Y ahora vamos a crear. Creo que una lanza. Chulísima. Tón guapa. Es esta. Lanza demoníaca. ¡Teyum! Vale. Y creo que por hoy. Ya hemos hecho mil cosas. Vale. Mil cosas en los objetos. Así que. Lanza demoníaca. Ochenta y. ¡Ostras! Nos sube 50 puntos. De daño. Ochenta y seis de ataque. Ya la tenemos. ¿Vale? Chaleco de la callo. Mira de eso. Casi 50 de defensa. Que es una locura. Ciento setenta y seis de defensa. Escudos de poder. Que aumentan. Veinticinco puntos de defensa más. Que tenemos casi doscientos de defensa. En este punto del juego. Es una completa exageración. Pero una exageración. Que con Yangus tengamos tantísima defensa. Vale. Y ya está. Nos hemos quedado más que nada por aquí. La verdad es que ha sido súper tocho. De mascota de bailarín. Escudo blanco. Sombrero alegre. Y arco de eros. Con Angelo. Con un anillo de lucidez. Que le viene muy bien. Gafas de deroguita. Ovilerte de sabio. Escudo blanco. Y disfraz de conejita. Con Jessica. Con un látigo de cadena. Que mejoraremos en el siguiente capítulo. Yangus. Yangus se ha quedado con el chaleco de lacayo. Y escudo de poder. Capucha de lacayo. Y el anillo de agilidad. Y sword. Con otro anillo de agilidad. Un pañuelo de mercurio. Un escudo de poder. Y una armadura mágica. Y ahora. Vamos a mejorar. Por último. Vale. La armadena de Yangus. Para que tenga un puto huevo también. Un cristo de ataque. Vale. ¿Cómo es eso? Vale. Pues vamos aquí. Y con el brazalete poderoso. Vale. Y la maza de guerra que acabamos de adquirir. Vamos a juntarlos. Y vamos a crear otro objetazo espectacular. Que es nada más y nada menos que una super maza de guerra. Una de las mazas más besties del juego. También. Y ahora sí. Contesto. Y un bizcocho. 69 ataque. Nice. Mirad lo que sube de ataque. O sea. Es completamente exagerado. Es que es una exageración. 226 de ataque. Y la daña a zombies es una completa locura también. Vale. 65 de ataque. Muy buenas armas. Muy buenas cosas. Nos hemos quedado. La verdad. Con la lanza demoníaca. Que podéis verla. Es God. Mirad que guapa está. Y nada. Creo que ha sido bastante worth este capítulo. En el siguiente capítulo. Haremos otra cosa muy diferente. Que es conseguir un grupo. Un equipo de monstruos. Que nos haga la vida. Mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Espero que os haya gustado este capítulo. Like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes. Hasta la vista.